Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Trasir Seussab y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a realizar la primera sesión de fotos post cuarentena y para esto voy a contar con mi amigo y fotógrafo Manuel Rojas. Espero que les guste este video y aquí va la sesión. Iniciamos la jornada muy temprano. Afortunadamente había sol y la luz era perfecta. Quedamos en vernos en el parque Mariscal Ramón Castilla, un lugar muy grande y de muchos árboles. Luego de encontrarnos con Manuel, caminamos buscando una locación perfecta, donde no haya mucho fondo de casas ni mucha gente. ¿Tienes tu espejo? Sí. Luego de notar que la iluminación y el sol estaban a nuestro favor, el fotógrafo sacó todos sus implementos y se preparó para iniciar con unas fotos de prueba para ir calentando motores. ¡Gracias! 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 Si les gusta este tipo de videos, no olviden suscribirse al canal y compartir este video en sus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de esto, seguimos recorriendo el parque buscando nuevas locaciones, un nuevo ambiente para otro tipo de fotografías. Encontramos un campo abierto donde probamos distintas cosas nuevas. ¡Gracias! 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 Gracias a esta iluminación artificial pudimos conseguir sombras más duras y un ambiente mucho más tétrico y terrorífico. Gracias a esta iluminación artificial. Así como se han dado cuenta tuvimos dos clases de fotografías en esta sesión, unas más naturales y otras más terroríficas y oscuras. Gracias a esta iluminación artificial. Gracias a esta iluminación artificial. Algo experimental después de cuarentena que me dejó muy satisfecho. Y compartir este video. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana tal vez. ¡Gracias! ¡Gracias!